Estamos en línea, estamos online, señoras y señores, viernes, viernes 7 de agosto del 2020, en su programa Los Sobrevivientes de Survivor. Señoras y señores, yo soy Bulmaro Ponce y me siento contento de que este mi compañero, hoy ya se compró una camisa nueva, le queda muy bien, le queda muy holgada, se puso su brillantina y anda bien contento el señor Leo del Arte. ¿Cómo estás, Lito? ¿Qué pasó, Marito? ¿Cómo estás? Muy buen día, muy buen día a todos, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas, buenas de todas, a todos, me quedo, Marito, gracias. No es nueva la camisa, parece nueva, pero porque la compré recién que empezó la cuarentena. No, 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 es que parece que es nueva, pero la compré cuando recién empezó la cuarentena y pues nada más la he puesto más que como tres veces, entonces parece nueva, pero no es nueva. Parece nueva. Pero esta sí me queda, esta sí me queda, esta sí me queda. Qué bueno. Entonces, esta sí me queda, la verdad es que sí. Y fíjate, me quedo, Marito, que ahorita pues ya empiezas a descubrir esa ropa que está hasta el fondo de tu closet, esa ropa que está hasta abajo de los cajones de tus muebles. Y no lo digo porque todo lo esté pasando, ¿no? Pero eso suele pasar cuando no te arreglan tu lavadora en tres meses, ¿no? Ya tienes, tienes mucha ropa y sigues escarbar. No, 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 no. ¿Qué ha pasado con ese tema de la lavadora? Saludos a los señores de la lavadora. Agradezco. Sí, no, mira, agradezco mucho a Katy porque ayer Katy dijo, les deseo un milagro en este día que es de milagros. ¿Y qué crees? Llegó el de la lavadora. Entonces, para mí eso fue un milagro. Gracias, Katy. No, por la buena energía. Y al pasar de que todo funcionando, entonces ya me vas a empezar a ver con las playeritas que traían, ¿no? No sé, no sé qué opina el público. Con camisa, ya ayer la dejó funcionando. Entonces, voy a tener, el viernes se me complica muchísimo empezar a lavar, pero ya el fin de semana, mañana, yo creo que sábado, domingo, por toda la cantidad de ropa que tengo, hasta el lunes voy a estar lavando. Tres días consecutivos. Ok, me parece muy bien. Diego, si quieres venir a ayudarme, pues, me parecía perfecto, ¿eh? Pero, pues, por el tomar de la cuarentena, no se puede. Este es el plancho, plancho ajeno. Ah, ¿te gusta? Ah, ya. Plancho ajeno nomás, sí. Muy bien. Bueno, pues, qué bueno, qué bueno que te gusta planchar. Sí, pero ajeno. Y no le hago a eso, Lito, de... Sí, ya sé, ya sé. De la lavada no le hago. Pero bueno. Señoras, señores, el señor Tomás. ¿Cómo estás, Tomás? También tiene su sentido. Mira, a ver al Tomás. Eso, ¿qué viene siendo? ¿Qué viene siendo eso, Tomás? ¿Cómo qué es, Lito, eso o reggaetón? ¿Es para perrear? Un reggaetón, es reggaetón. ¿Es para perrear? Es para fin de semana. Es para fin de semana. Exacto. Muy bien. Pues ahí está el señor Tomás. Allá nos contó el señor Tomás. ¿Qué va a pasar? ¿Va a llover hoy? ¿No va a llover hoy? Hoy no tenemos bronca de lluvia, señor Dolarte, así que podemos salir. Según. Según lo que dicen. El Tomás sabe de todo, de qué es Lito. Entonces, dice que no va a llover. Según. Bueno, si el Tomás sabe de todo, pregúntale, por favor, cuándo va a ser el próximo temblor aquí en México. Ah, no, no, no. A ver si es cierto. ¿Sabes cuándo va a temblar? Que el catre en la noche. El catre en la noche. Bueno. Oye, Miquelito, hablando de catres y hablando de temblar, fíjate que hoy es el día de la cerveza. Día de la cerveza, señores y señores, para toda la gente que ama la cerveza. ¿Ya tienes tu chela lista, señor Dolarte? No, no la tengo, no la tengo. No, no, no está lista. Yo creo que voy a ir hoy. Bueno, no, hoy no. Hoy se me complica mucho, pero mañana, mañana estaré festejando el día de la cerveza como se debe. Claro que se debe. Me voy a comprar unos erillitos. Perdón, Lito. Me voy a comprar unos erillitos para empezar y lo voy a después pura chela solita. ¿Eriguitos qué es eso? Los erillitos son esta bebida que viene enlatada, que se llama cerveza, pero en la parte superior le ponen algún tipo de chile, ¿no? O sea, le ponen chamoy, le ponen chile, le ponen tamarindo. Mira, se me está haciendo guayboga. Tamarindo, limón, sal y va para adentro. Y le dicen cerillo porque, bueno, tiene la forma cilíndrica, ¿no? Y arriba, pues tiene esta parte como la cabecita de un cerillo. Entonces, pues le dicen cerillo a los latones o a las latas. Chispas. Son bien originales. Son bien originales. Ok. Son bien originales los nombres. Está como el pitufo, ¿no? ¿Has probado el pitufo? No. ¿Qué es el pitufo? ¿Para qué no me esté diciendo? Es una bebida que lleva una bebida, este, digamos, creo que es vodka, si no me equivoco, y le ponen ahí bebida de esta, de la que te dan las, pero de color azul y unos saborizantes. Bueno, ahí, y ya, entonces, ¿cómo así? Se le conoce el pitufo porque es de color azul. Por eso. Oye, es peligrosa esa bebida, ¿eh? Sí. Fíjate que el vodka, el vodka, el vodka me late, el vodka me late, pero no, no sé, esa mezcla, bueno, yo sí me ando muriendo, señor del arte, pero a lo mejor si lo mezclo con un refresco de toronja, con una, un refresco de cola, pues, puede ser, ¿no? Hoy me voy a echar un vodka. Posiblemente pudiese funcionar, pero bueno. Hoy me voy a echar un vodka en la noche. Por favor, a mi salud, a mi salud, por favor, por favor, se lo pediría. Oye, pero entonces, hoy 7, hoy 7 de agosto. El día de la cerveza, señor Lito, día internacional de la cerveza. Esta celebración inicia en 2007 y desde entonces, pues bueno, ya se ha extendido por el mundo. Esta, que bueno, es una de las bebidas más populares y consumidas del planeta, ¿eh? Incluso, pues bueno, ya vimos que, y ya ves que hay día mundial de todo. Día del taco, día de la torta, día de, hasta de la suegra. La enchilada. Bueno, de la enchilada. Día de, falta nuestro día, falta nuestro día. Día del sobreviviente. Por favor, por favor, día de los sobrevivientes. El caso, mi querido Lito, es que, pues es precisamente el primer viernes del mes, fíjate. El primer viernes del mes, donde miles de personas del planeta se unen precisamente para este Día de la Cerveza. Comparten fotografías, comparten recetas, ya sabes, videos, comentando sus experiencias, pues acerca de este delicioso elixir. En esta fecha especial. Y, no, desgraciadamente Lito, ahorita con la pandemia, pues no se va a poder hacer aquí eventos en la Ciudad de México. Y bueno, en la República Mexicana. No. Porque, pues bueno, aquí, aquí, a mí sí me tocó ir a una, ¿eh? Tú creo que vas a todas, pero a mí me tocó ir a una en donde puedes degustar. Ay, sí. Obviamente, sí, es que a mí no me gusta la chela, hermano. Y tú sí eres bien chelero. Si hubiera Día del Tequila. No, así tanto ya. Si hubiera Día del Tequila, yo sí iría invariablemente a todas las ferias, ¿eh? Pero no, me gusta la chela, hermano. Pero sí hay Día del Tequila, ¿no? Sí hay Día del Tequila, creo. Sí, pero no hacen eventos como el de la cerveza. Yo creo que lo confundes. Pronto los harán. Y segundo, no hacen esos eventos como los que tú vas y que pruebas de 18 chelas diferentes, ¿no? La verdad es que sí. Fíjate que las... Bueno, y es que esta es la gran variedad que te ofrece, por ejemplo, el Cervefest, que es uno de los motivos de los que iba. Pero ellos lo hacían por el tema de la celebración de la cerveza. No sé si eran estos días, la verdad, no tengo idea. Pero había cerveza de todo el mundo. O sea, había un país invitado. A mí me tocó ir cuando fue el país invitado de Alemania. Alemania fue el país invitado. Y estaba, pues, para cerveza alemana. Y, pues, ¿cómo no vas a probar cerveza alemana, no? Y luego mexicana y entre otra mezcla de cervezas que también son muy buenas, ¿no? Como estas famosas cervezas artesanales que son de diferentes sabores. O sea, te das ahí una buena degustación. Eso está genial a mí. A mí me parece muy bueno. Bueno, pues, ahí está. Hay que disfrutar, señoras y señores. Y beber, beber cerveza alemana. Oye, Elito, ¿cómo que anda brincando ahí un poquito tu micro ahí suena como un ruidito? Ah, ¿sí? A ver, espérame, a ver, déjalo, arreglo, espérame. Ya se fue, Elito. No era para que te enojaras, mi hermano, tampoco, ¿no? No marches. No marches, señor del arte. ¿Qué hiciste? A ver, ¿ahí se sigue escuchando de esa misma manera? Sí, sí, como que cuando te pega aquí en la ropa y como que hace estática, no sé raro. Ah, a ver, espérame. Entonces, deja cambio, por favor, aquí producción. Mira, aquí es donde debería de estar, aquí es donde debería de estar el Tomasín y le anda valiendo. A ver, vamos. No, no, pues consíguete tu Tomás. No seas baquetón. ¿Quieres a mí, Tomás? Oye, Elito, mientras tú arreglas ahí, rápidamente, déjame comentarle a la gente del primer cubrebocas del mundo, señoras y señores. Este que se empezó a usar por médicos de Venecia, allá en Italia, durante la epidemia de la peste negra. Eso fue entre 1575 y 1577. Pues bueno, una de las plagas más letales en la historia humana. Y en aquella época formaba parte de una vestimenta muy especial que usaban los médicos para atender a los pacientes enfermos y obviamente evitar contagiarse con los vapores dañinos que desprendían sus cuerpos. Este desconocimiento de la enfermedad, pues, hacía que los médicos tuvieron diversas teorías equivocadas, por supuesto, sobre la forma en que esta enfermedad se transmitía. En ese tiempo, se creía que esa enfermedad era transmitida por pájaros, fíjense nada más. Y la forma de la máscara, pues, hacía que estos se alejaran a aquellos que la llevaban. Una razón más por la que la máscara tenía esta forma era porque el pico impedía que el doctor se acercase mucho al infectado. Por algo que ellos hacían y que adoptamos en este COVID-19, pues, fue precisamente mantener la distancia, la famosa sana distancia. Esta indumentaria se complementaba con una vara o bastón que usaban los médicos para alejar a las personas que se les acercaban. Los médicos utilizaban guantes de cuero, usaban lentes, sombrero de ala ancha y un enorme abrigo de cuero que iba encerado y que llegaba hasta los tobillos. Se creía también que esta enfermedad circulaba por el aire que penetraba en el cuerpo por los poros de la piel y de ahí la razón de la vestimenta que cubría todo el cuerpo. El pico de la máscara tenía dos agujeros a los lados, señores, para que, pues, obviamente pudieran respirar y lo rellenaban con un compuesto de más de 55 hierbas y otros componentes como polvo de carne de víbora, canela, mirra y miel. Esto para mitigar los olores y purificar el aire que entraba por su nariz. Así mismo se incluían unos ojos de cristal para salvaguardar los globos oculares, algo que deberíamos estar también haciendo el día de hoy. Yo me pongo a pensar igual, bueno, de repente salimos con el cubrebocas y los ojos, los ojos y está conectado todo en los ojos, nariz y garganta. Pero bueno, toda la vestimenta, principalmente el pico, era terrorífica y macabra. Nos imaginamos que se morían por la enfermedad, pero también si te salió un cuate de estos en la noche, pues, te ponías un susto al ver esto, ¿no? Pero bueno, aunque otros fines aún siguen siendo usando estas máscaras, me quedó el hito en las festividades venecianas y en los carnavales de algunos países, pues, se convirtió en la estrella de los disfraces. Entonces, es este cubrebocas, como tú dices, en forma de pico de pájaro, que fíjate que valdría la pena ponerlo de modas precisamente por eso, para guardar la distancia. O sea, no puedes pasar del pico, ¿cómo lo ves? Mira, ahí me escuchas, ahí me escuchas bien. Escucho el ejecillos, pero sí como, habla fuerte, mi hermano, ya. Bueno, ahí no sé si, ¿cómo me escuchas? Yo te escucho como cortado, pero no sé si son precisamente la parte del chicharito que traigo aquí, los audífonos o no sé. Pero bueno, sí, era como una máscara, así que parecían como aves, ¿no? De la ponía en cierre en pico. Era una, era una, yo no la usaría, ¿eh? Bueno, al fin, ahí estarías respetando la sana distancia, porque estarías hablando a una, a una distancia precisamente como de un metro, ¿no? Este, yo no lo hubiera usado, de hecho, pues, creo que ahorita la opción más viable son las cartas, que es algo que están utilizando muchas personas. Y también el cubrebocas, ya ha habido bastantes, ¿no? Hay unos que son nada más como el cuadrito aquí, que son como, este, de acrílico, o unos son de PET. Hay otro que viene como el PET aquí, o el cubrebocas aquí y el PET acá. O sea, hay infinidad de cosas, ¿no? Hay de gorro y demás, pero esos que tú mencionas, yo no los hubiera grabado, ¿eh? Pues no, no, pero digo, lo que hacían, señor Dolarte, era usarlo precisamente para que, aparte de que te cubriera y te protegiera, era por aquello de la sana distancia. No se me hace loco, ¿eh? Está bien. Bueno, que ahorita sí, no, ni a mí se me hace muy descabellado, no se me hace nada descabellado y creo que fue una muy buena acción, ¿no? No sé cómo lo veas tú. Bastante bien, mi peorlito. Pero bueno, oye, hermano, me están diciendo que íbamos a tener entrevista, vamos a entrevistar a dos, a doce mujeres que son muy chambeadoras, un poquito más adelante para que la gente se quede, pero antes de eso, tú traes otra nota, mi hermano. Así es, este, fíjate, Traigo, ¿te gustan las películas de terror? Hablando de este tipo de vestimenta que te causaba como un impacto muy duro. Y por supuesto. ¿Te gusta la terrorífica? Para mí la más terrore, la mera mera, es el exorcista y sigue siendo la reina, ¿eh? La reina de las películas del terror. Sí, yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Bueno, aquí les voy a mencionar cinco películas para que ustedes las puedan ver y ya nos den su punto de vista el lunes, que nos estemos aquí viendo. Pero hay una película que se llama Perfect Blue de 1997. Esta película es, pues la recomendamos, está dentro de las diez, dentro del top diez de las más, más, así, de las más terroríficas que pueda haber. Entonces, bueno, entre estas películas de terror psicológico es como... Entonces, la historia es terrorífica, es aterradora. Entonces, algunos de sus fans se molestan con algunos comentarios que no son tan buenos hacia esta película. O sea, las críticas no son muy buenas. Pero, pues, bueno, creo que lo pueden hacer esto. Cabe aclarar que la película que les estoy mencionando es como un cómic, es como tipo caricatura. Esto viene de... Esto viene en el tema del exitoso grupo de pop japonés que, pues, bueno, creo que ustedes ya estarán entendiendo aquí, es que les gustan más el tema del triki. Entonces, será muy... Otra película muy buena que fue en el 2017 se llama Madre. Así, esta película es de terror. Pueden, según lo que mencionan las críticas, es que puede dejarte con una sensación de... No vas a poder dormir bien. Así que te recomiendan, la verdad es que las veas en un momento en el que no sientas tanta presión. O sea, si estás muy alterado, mejor ni la veas y espérate en un momento de relax y puedes ver esta película que se llama Madre del 2017. Otra película que también la recomiendan es la de El Bebé de Rosemary. No sé si la viste. Esa película yo sí la escuché. No la pude ver. Nunca la he visto. Esa es de 1968. Creo que es un clásico del terror. También lo consideran como una película muy terrorífica. Así que la recomendamos aquí en Los Sobrevivientes. Por favor, si la ayudan a ver, nos dejan los comentarios en la página de Facebook. Otra última, bueno, una cuarta, sería la del Sacrificio del Ciervo Sagrado. Esta fue del 2017. Cine de terror, quizá la cinta más famosa de YouTube Latinos. Así es como se está, como la pueden ver. Y sin embargo, la consideran como la favorita. Yo tengo muchas dudas, la tendría que ver. Y es un film que también tiene una película de terror de psicológico más aterradores. Así que esto, yo creo que sería bueno que ustedes le echan un lente para que puedan ver el sacrificio del Ciervo Sagrado. Así se llama. Búsquenla, por favor. Y por último, la quinta y última película sería la de Jacobs or Later. Esta es de 1990. También la consideran como una película de terror. Así es que, pues, véanla. Nos comentan, nos hacen sus comentarios. Y ya este, pues, bueno, ya es una cinta de los 90, pues, que la hacen tan perturbadora como cuando te enfermas del estómago a la noche y no puedes dormir. Algo así por el estilo. Pues muy bien, y Kirillito, tenemos mucho que ver. Me imagino que esas películas, si las buscamos con calmita en la red de internet o ya sean en estas plataformas, seguro las encontramos, ¿no? Sí. Muy bien. Sí, claro. O sea, ustedes las pueden buscar y ya están. Como son de años atrás, posiblemente son de dos que son del 2017, posiblemente no las encuentren tan fácil. Pero si las consiguen, véanlas y aquí nos resulta. Para mí, y yo estoy de acuerdo contigo con las más terroristas, no sé si es del año o no, si es porque cuando yo tenía muy fuerte edad, pues, cuando yo tenía que ir con Fox, cuando vi la del Exorcista, y pues, con esa película. Pero, pues, bueno, en realidad ahorita lo que te puedo decir es que la que me causa un poco de terror tal vez sería la del Conjuro. Ajá. Este, me está diciendo Tomás que ya llegó la hora de que metamos a nuestras entrevistadas el día de hoy, señoras y señores, porque también en la radio tenemos el compromiso con la gente que tiene un proyecto con los emprendedores de todo el mundo, ¿eh? Y este es un espacio para todos ustedes, yo aprovecho para toda la gente que nos está viendo y que digan, oye, yo quiero un espacio con ustedes, denme chance de platicarles acerca de mi producto, acerca de mi servicio, y como no, con mucho cariño, por supuesto que les podemos dar un espacio, escríbanos ahí en las redes de, de, donde quieran, en Twitter, en Instagram, en todos lados estamos como en Radio MX, excepto en Facebook, que estamos nada más como en Radio. Todo en Radio MX, excepto en Radio MX, excepto en Facebook, que estamos como en Radio nada más. Escríbanos donde quieran, oigan, yo quiero participar con ustedes porque fíjense que tengo un servicio, tengo un producto, tengo una idea extraordinaria, quiero que me ayuden además, ¿no? Con, no sé, con este producto, entrar allá a la central de Abasto o con todas las marcas que ustedes conocen. Y si no, de todos modos, que se dé a conocer, ¿no? Para eso estamos, con mucho gusto. Entonces, mi querido Tomás, pues deja, deja entrar ya, deja entrar ya a las, a las invitadas, y vamos a platicar con ellas, Rito, porque parece que traen cosas interesantes, ¿eh? Vamos a platicar con Mayra Castillo y con Paola Flores. ¿Qué pasó, Rito? Ya me escuchas mejor. Ya te escucho mejor, es que el otro sitio ya es más lejos, y aparte, de repente, se te callabas y volvías a hablar. O sea, ¿valió la nota? Pues más o menos, sí, un poquito, sí, pero te queremos, de todos modos, hermano. Así es esto de las cosas. Ah, bueno, qué bueno que les gusta la nota del terror. Así es esto de las cosas en vivo, mi querido Lito. Pero bueno, señoras, señores, ya tenemos aquí a Mayra Castillo. No sé si ya nos escucha. Hola, Mayra, ¿cómo estás? Sí, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Al contrario, está entrando ahí ya Paola, que es tu socia. Se está conectando, entonces ya nada más en lo que termino de conectar el audio. Pero mientras venos platicando, Mayra, me platicaba el señor del arte y los productores, que traes algo interesante, ¿no? Tienes una aplicación muy interesante. Interesantísima para nuevos emprendedores, para todas las personas que tengan por ahí algún negocio en físico, algún negocio en línea. Ahora, bueno, pues con la situación que se está viviendo a nivel mundial, ha habido que evolucionar los negocios también. Algunos negocios que de pronto tenían su local abierto, bueno, pues ahora solo hay servicio domicilio. Y lo que busca Cívico, Cívico busca digitalizar a todos estos negocios, que tengan presencia digital, que es lo que, bueno, ahorita nos va a funcionar a todos. Les platico un poquito de Cívico. Cívico es una aplicación, es un directorio de negocios. Nace en Bogotá, Colombia, en el 2014. Llega a México en el 2017. Y, bueno, ahorita lo que busca Cívico es implementar su universo de negocios a Ciudad de México, que es donde tenemos presencia. Estamos también en Naucalpan, Tlandepantla y Huixiluca. Como les decía, es un directorio de negocios, en el cual van a poder poner el nombre de su negocio, redes sociales y manejan, los números telefónicos. Tienen que haber localización para que desde la aplicación cuando ingresen, bueno, puedan ubicar exactamente dónde está el servicio o el producto que como usuario estamos buscando. Cívico tiene ya más de 750 mil usuarios activos en la plataforma y cuenta con más de 2 millones de visitas mensuales. La verdad es que está increíble la plataforma. Estamos invitando a todos, pues, a que se unan a ella. Es gratuita, no tiene ningún costo ahorita. La membresía Premium, que le llamamos, para que tu negocio aparezca dentro de nuestra aplicación. Ok, a ver si te voy entendiendo, Mayra, y a ver si Leo igual captó lo mismo que yo. Es una aplicación que bajo gratuita. Es una aplicación que me imagino que ya está para plataformas iOS y también ya está para Android. Bajo la aplicación y ahí ya puedo, como usuario, puedo ya navegar a ver qué me venden, a ver qué me ofrecen. Pero también como empresario, si tengo una tiendita, si tengo una tlapalería, si tengo un bien o servicio, pues me inscribo ahí. Ahorita es gratis. Pongo ahí, por ejemplo, Zapatería San Ángel y pongo mi servicio. Y luego, ¿qué pasa? ¿Qué va después de ahí, Mayra? Sí, la aplicación se da la opción de esto que se llama tecnología Push-Up. La tecnología Push-Up la maneja, por ejemplo, servicios como Vidi, como Uber, que llega una notificación, llega una alerta en forma de notificación a nuestros teléfonos con la promoción o el, sí, promoción o producto destacado que estemos manejando. Esta tecnología está padrísima para los negocios porque, bueno, completamente gratis van a poder utilizar esta tecnología en donde yo, como el ejemplo que daba de la zapatería, pongo tenis en 200 pesos. O de 250 a 200 pesos. Esta le va a llegar en forma de alerta, de oferta, a todos nuestros usuarios de la aplicación. Les va a llegar. Aprovecha este regreso a clases, tenis deportivos de 250 a 200 pesos. De quienes estén en la zona, me imagino. Por ejemplo, si yo estoy en la zona... Sí, está un kilómetro a la redonda. ¿Un kilómetro? Sí. Ah, pues está perfecto. Un kilómetro está perfecto. Entonces, por ejemplo, yo estoy en la delegación, en la alcaldía de Iztapalapa, en la colonia fulana, y ahí a un kilómetro a la redonda va a detectar, como dices tú, por geolocalización, perdón, y van a decir, bueno, este, Maro vive ahí a una cuadra, dos cuadras, tres cuadras, pues un kilómetro de tal panadería, de tal refaccionaria, etcétera, y le van a estar mandando las ofertas de ahí, de ese, de ese entorno. Así es. Aparte, bueno, la aplicación te va a dar la opción de, dentro de la misma aplicación, crear un catálogo de tus productos. Esta zapatería podría poner todos sus productos, con fotografía y precios, y también te va a dar la opción de aceptar pagos por medio de un código QR que la misma aplicación genera. Ok. Sí, entonces se pueden hacer pagos en línea o presenciales mediante la aplicación. Oye, Mayra, ¿se puede incluir, por ejemplo, ese que va pasando ahí en tu casa, el de, se compra, lavadora, se incluye también? Oye, o sea, parece de agrede, ¿verdad? Que cuando uno, este, están reuniones para consulta. Todos los sonidos de México, tú no te apures, pasan en todos lados, ¿eh? Es parte, es parte del encanto. Sí, en todos lados. Ah, en todos lados. Paola, ¿ya se puede conectar o no? Como que ve ahí que está sufriendo. Es que dice que tiene ahí algunos problemas de audio, no puede escucharnos, Pao, pero, este, no sé si sean sus audífonos o si sea el tema de la señal, pero creo que, este, porque la aplicación está bien, ¿no? Está conectada. Sí, yo veo un poquito ahí, se me hace como que está en el cine, ¿no? Ah, no, ya, ya, sí. No sé, no sé, está con realidad. No sé, estamos, no, no nos escucha, no nos escucha, Pao. Bueno, lástima, mientras se conecta, Pao. Leo, ¿cómo ves esta opción? Ahí está, conectando audio. ¿Cómo ves esta opción tú de cívico, cívico, que nos platica Mayra al día de hoy? Mira, yo veo que es una muy buena opción. Ahorita lo que está revolucionando mucho el tema de las, de las aplicaciones, al aporte de las empresas, es muy valioso. Ya que cuando tú estás con, pues, en tu zona, en tu área, te conocen ciertas personas que son, este, pues, ya vecinos de años o que tú ya tienes tanto tiempo en ese lugar y te llegan a conocer por tu producto y marca. Pero cuando tienes una aplicación y, aparte de eso, tú la descargas, le empiezas a promocionar tu producto o lo que sea, y puedes llegar a tener un alcance de nuevos clientes, esto es como la captación de nuevos clientes, eso es una ventaja que te va a dar un plus en tu negocio. O sea, aparte te va a dar una mejor, este, una mejor utilidad. Y, bueno, si no te cuesta, ahorita no está costando y creo que, no sé si la vayan a cobrar posteriormente, porque ahorita, bueno, no, 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 no están cobrando nada. Y creo que es de manera gratuita. Pero lo que sí te puedo decir es que, este, creo que todas las empresas, micros, pequeñas y medianas empresas, por lo que llamamos, este, van a tener que tener este tipo de nuevas tecnologías para poder tener un mayor alcance. No, eso, yo lo veo bien, creo que es una herramienta funcional para el negocio. Creo que es buena, es algo que te permite hasta elaborar tus propias promociones y que tienen el alcance hasta la persona, como bien lo decías, hasta la persona que es chatarra, como también la persona que puede tener un restaurante, ¿no? Entonces, esa es la gran meta de esta aplicación. Ahora, no sé si... Creo que ya la encontré, eh. Creo que ya la encontré. A ver, Mayra, dime si es esta. Sí, Vico. Sí, es esa. Ah, no. Sí, es esa. Sí, sí, esa es. Manejamos dos plataformas. Una es, como bien mencionabas, Cívico Usuario, es para las personas que desean buscar un servicio o un producto, y Cívico Negocios. En Cívico Negocios es la plataforma en donde tú, como negocio, puedes seguir administrando tu publicidad, para ya no ser que quede en una sola ocasión. Otra cosa también que está padrísima de Cívico, es que cuando tú subes una oferta, pues sabemos que no somos expertos todos en mercadotecnia, ¿no? Bueno, puedes subir alguna promoción, pero no, quizás no las palabras correctas para impactar a tu, a tu público, al público que va dirigido. Pero, en este caso, Cívico cuenta con un grupo de expertos que te van a ayudar a que tu publicidad tenga mayor impacto. ¿Cómo? Adecuando este anuncio, esta oferta, promoción de subas, con las palabras correctas para llegar al público indicado. Eso está padrísimo, porque bueno, al contratar un servicio de estos por fuera, estaría carísimo. Claro. Ya estoy bajando, ya lo estoy bajando, y ahorita les voy a decir cómo funciona, mientras, a ver si Paola, Paola, ¿ya te pudiste conectar? No, de hecho, de hecho dice que no, no se puede conectar. Bueno, o sea, ya está conectada, o sea, a ver, está aquí abajo, Paola, no sé, pero el audio le está fallando, no nos escucha, entonces, es ahí un tema técnico. Pero bueno, la aplicación se llama Cívico, creo que es algo que, a mí algo que me llama la atención es saber, bueno, esta aplicación es colombiana, ¿verdad? Sí, esta aplicación es de Bogotá, Colombia, y tenemos también presencia en Santiago de Chile. Oye, fíjate, luego, luego me llegó aquí, este, que sí quiero un masaje. ¿Qué te llegó? O sea, tú descargaste. Ya lo, ya lo descargué, Emilito, y luego se acaba de ganar un masaje, un masaje como los que a usted le gustan, dice. A ver. ¿Quieres ver lo del masaje? A ver, a ver, a ver, muéstralo. No sé usted, goloso. Por favor. Esto está goloso. A ver, Tomás, por favor. ¿Qué? ¿Por qué? Si es una salida, todos los que merecen, estamos muy tratados. Arréglame la cita, Tomás, por favor. Muy bien. Oye, pues está padrísimo, ¿eh? La verdad es que hay que apoyar, hay que apoyar a estas empresas, hay que apoyar a nuestros hermanos mexicanos, por supuesto, los colombianos. Yo sé que esta aplicación es colombiana, pero Mayra, Paola, son mexicanos, y pues qué bueno que estén emprendiendo. El chiste es emprender. El chiste y lo que nos hace falta en México y en todo el mundo, por supuesto, son emprendedores. Y a medida de que haya más emprendedores, es como vamos a salir adelante más de este atolladero que estamos viviendo el día de hoy, señoras y señores. Y apoyarnos, ¿no? Digo, entre emprendedores. Ya emprendiste, ya diste el primer paso. Bueno, ahora nos toca apoyarnos entre nosotros. Y bueno, sí, pues es una excelente herramienta para apoyar a los pequeños, medianos negocios que a lo mejor se están viendo muy afectados por esta situación en tener publicidad, en tener presencia digital. Por supuesto. Oye, pero yo preguntaba, ahorita es gratuita, ¿posteriormente van a cobrar algo? Bueno, para las personas que se ingresan ahorita no va a tener ningún tipo de costo. Lo único que genera costo en la aplicación de momento es si tú aceptas un pago por medio del código QR, tiene una comisión del 3%. Es lo único que por el momento se está cobrando. Pero bueno, se espera que la aplicación tome el auge que tiene ya en Bogotá para que posteriormente, bueno, la membresía ya va a generar un costo. Por eso la invitación ahorita es que todos se unan. Creo que por ahí favor les iba a compartir un enlace de WhatsApp para las personas que quieran estar interesadas en unirse a esta plataforma. Nosotros los podemos asesorar con todo gusto. y bueno, que se unan ahorita justamente para que no les genere un costo a esta membresía. Muy bien. Pues ahí está, que toda la gente... Bueno, es que Pau tiene ahí unos problemas técnicos. Pau tiene unos problemas técnicos con el audio. Pau, está hablando como aquí abajo, ¿no? ¿Ves? Te dice conectarse por el audio. ¿Quién sabe? ¿Qué tema trae ahí? Pero, ¿qué te parece, Lito? No sé, pero bueno. Que nos pase, que nos pase, todos modos, Pau, con mucho gusto pues todos los datos y los agregamos en el pie, pues, de esta publicación, de este video, con mucho gusto, ¿no? Sí, claro, lo ponemos en la publicación de este programa. Ya sabes, la descripción siempre se pone en el tema de cuando subimos los videos. Ahí van a poder ustedes ver el link y aparte van a poder entrar y van a poder preguntar. ¿Se dirigirían contigo, Mayra, directamente con Pau? ¿Con quién serían? Sí, con cualquiera de las dos, en el, con cualquiera de las dos, en el, en el enlace que les vamos a dejar, es, es un enlace de WhatsApp. Ahí, bueno, se piden algunos requisitos para poder publicitar su negocio. Muy sencillo, nombre de, de tu negocio, dirección, teléfono de contacto, un correo electrónico, alguna promoción o oferta que quieras poner de, de una vez para que ya vaya circulando su publicidad y una identificación justo pues para saber que hay una persona real detrás de este negocio, detrás del negocio que se afine y, en dado caso, hay que llegar a aceptar pagos con la aplicación, bueno, pues a ver a qué persona se le va a, a depositar, ¿no? Padrísimo, padrísimo. Bueno, Mayra, no te vayas, está, está padrísimo el concepto, ¿te gusta cocinar? Mayra, ¿ya sabes qué vas a comer hoy? Sí, voy a hacer, bueno, acabo de señalar que soy norteña y por allá se prepara un platillo que se llama croquetas, son papa con atún y luego van como empanizadas. Órale, riquísimo, te vamos a presentar a una compañera que se llama Nayeli, métela por favor, Tomás, y a ver, a ver si te gusta lo que nos tiene el día de hoy, De repente tiene cosas muy fruguesas. Muchísimas gracias. Está entrando la Nayeli. ¿Qué onda con Nayeli? ¿Qué onda con Nayeli? ¿Por qué? Porque tengo frío. ¿Andas muy relajada porque es viernes o qué? Así es, así debe de ser los viernes. Sí, pero tú ya andas hasta borracha. Ay, no tengo frío, por eso traigo sudadera. Oye, Nayeli, andas, ¿andas como tomadilla por aquello de que hoy es el día de la cerveza, del día mundial de la cerveza? Este, no señor, todavía no, como que todavía es temprano. Ahorita ya como y ya a lo mejor me puedo tomar una cerveza. Muy bien, pues mira Nayeli, te presento a Mayra. Mayra, es una emprendedora mexicana que le está echando muchas ganas acá con un producto que se llama Cívico, es una aplicación que luego te recomiendo que bajes Nayeli para que todos estos productos que tú vendes sé que aparte tienes tu negocio, ahí te publicas, te publicas gratis, ahorita trae esa promoción precisamente Mayra que te puedes publicar gratis, ahí te subes y automáticamente toda la gente que vive a tu alrededor a un kilómetro a la redonda, pues vas a ver todos tus productos, los que tú tienes y les vas a salir de repente. Ahí fíjate que Nayeli vende mascarillas y ahí te contactan, entonces bájalo, vale la pena, se llama Cívico. Cívico, ok. Quería Nayeli, platíquela a Mayra, Mayra dice que tú es buena en esto de la cocina, a ver, platíquale qué vas a cocinar el día de hoy. Bueno, el día de hoy como saben que es el día de la cerveza, pues la podemos acompañar con un aguachile. Ah, mira el aguachile, delito. El aguachile, el famoso aguachile. Muy bien. Qué rico. Se acompaña muy bien con, bueno, para mi gusto, cervecita. Para el señor Bulmaro, su tequilita. Tequilita, aparte es norteño, ¿no? ¿Tú de dónde eres, Mayra? De Torreón, Coahuila. Ah, ok. Ah, ok, ok. Bueno, vamos a ocupar medio kilo de camarones. Yo los ocupo crudos, pero también los pueden ocupar ya este, cocidos. Entonces, yo compro del crudo. Entonces, vamos a comprar medio kilo, una cebolla morada, que es el que le da el sabor, la morada, un pepino, 20 limones aproximadamente, porque es el, lo vamos a ocupar en el juguito. Ya se me está haciendo agua a la boca. Cuatro chiles, guajillos secos, y este es el, el que sigue es el chile de árbol, ese le va, les va a dar el sabor picosón, ¿no? Dos chiles de árbol, sal y pimienta al gusto. Vamos a lavar bien lavaditos los camarones, bien lavaditos, bien lavaditos, les vamos a quitar su venita que tienen arriba para poderlos abrir bien, bien. Así todo, el medio kilo los vamos a lavar. Los vamos a poner en un recipiente de vidrio o en lo que ustedes quieran, pero yo siempre lo pongo en uno de vidrio. Ya los ponemos bien ahí acomodaditos, limpiecitos y todo. Le vamos a exprimir los limones y tienen que cambiar de color los camarones, así como rosadito y eso. Casi aproximadamente una media hora se dejan ahí los camarones. Ya cuando cambien de color, ya es cuando le vamos a agregar todo lo que lleva, vamos a pelar nuestro pepino y le vamos a quitar las semillas. Vamos a cortar así en pedacitos en rodajitas, lo vamos a agregar. Así la cebolla, le vamos a poner la sal y pimienta al gusto, cada quien. Vamos a moler los cuatro chiles guajillo y los dos de árbol con un pedacito de ajo. Bien molidito, bien molidito. Lo vamos a colar y se lo vamos a agregar ahí a donde están los camarones. Ya los dejamos unos 15 o 20 minutos para que agarres ahora hay que estarle moviendo y ahora se me hizo agua a la boca. Lo acompañamos con unas tostaditas o unas galletas saladas. Yo me preparo, les voy a decir cómo me preparo mi aguachile. Me pongo mis tostaditas con tantita mayonesa, le pongo el aguachile arriba y unas rebanadas de aguacate. Delicioso. Y obviamente con nuestra cerveza. Aprovechar que se lleve la cerveza. ¿Cómo ves, Lito? Fíjate que está muy bien. Yo regularmente este tipo de camarones en aguachile los como así sin tostadas y nada. Me los como así directo. Creo que los disfruto de una mejor manera. Pero yo los pido con chile habanero. Chile habanero así muy finamente picado, un poco de chile de árbol. Sí, le ponen un poquito de otro. Hay un chile que es chiquitito, no sé cómo se llama. Es un chile muy pequeñito. No sé. Pico de pájaro. El piquín rojo, ¿no? El piquín rojo, creo que es ese. Y con mucho limón, mucha sal, etcétera. Y así es como, mira, hasta se me hace agua la boca, ¿no? Y ese, así sabe delicioso, ¿no? Eso sí. Yo no lo acompaño con tostada, no lo acompaño solito, solito, así me lo voy comiendo. Pues está bien. Está en la playita, ¿no? Ya que se puede. Sí, no. Pues imagínate, aparte en la playita, ¿no? Hombre, todo da con un poco con ginebra. Riquísimo. Ya, ya. Ya vámonos de vacaciones, por favor. Más vacaciones, Nayib, si llevas 122 vacaciones. Pero vacaciones en la playa, en la playa. Estas, me estaban diciendo los jefes que ya te contaron como vacaciones, ¿eh? Ah, ok, ok. Sí, 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 exactamente, porque tú tienes un mes por año, ya te aventaste 122, son cuatro meses, pero de cuatro años ya, ya no puedes tener vacaciones, ¿eh? Ay, no, yo quería ir a la playa, pero ahorita no se puede. Lo pronto no. Listo. Pues una lástima que no pude entrar, Pau, este, tuvo ahí unas complicaciones del audio, cambió de audífonos, le puso otros, pero bueno, ya la descripción que me la mandé, no sé si le pueda decir, Mayra, a Pau, que me manda la descripción y ya la comparto con todos ustedes. Y, este, pues bien la receta, mi querida Nay, me gustó, yo creo que hoy y mañana me he hecho eso y mi querido Marito, pues nada más nos queda celebrar hoy en la noche con una buena chela y ya. Vamos a hacer un live, Lito, aunque el live de hoy como que no, no da para chela, ¿no? Ni para nada. Sí, sí da para chela, sí da para chela, ¿sí da para chela? Porque va a ser depresión y ansiedad, entonces, pues tan ansioso por una cerveza, entonces, me voy a dar una cerveza. Muy bien. Oiga, pues no se pierdan precisamente el live de hoy, tenemos un live a las ocho y media de la noche como todos los viernes, para que entres. Mayra, ¿tú cómo andas de depresión y ansiedad en esta cuarentena? Pues ahí vamos, ahí vamos, entre la escuela en casa, está complicado, pero pues ni modo, va a trabajar. Bueno, vamos a tener una terapeuta, ella es Raquel Caplan, esto va a ser a las ocho y media para que todas las personas que tengan precisamente, no uno, sino también de repente la familia, ¿no? La familia, los hijos, los familiares de la tercera edad, pues bueno, ahí va a estar resolviendo todas las dudas, así que no se lo pierdan al ratito a las ocho y media de la noche. Y Raquelito, pues ahí está, padrísimo lo de Cívico, padrísimo la receta del día de hoy de Naye, y nada más que descargar, yo ya descargué Cívico, ya vieron, faltan ustedes. yo también ya la tengo descargada, pero también decirle a Mayra, también decirle a Mayra que nos regale un like y que le diga a toda su gente de Cívico que nos regale un like en el Facebook de una radio, ¿no? Ándale. Claro que sí, con todo el gusto, cuenten con ellos. Y ahí que estés al pendiente de todo lo que nosotros hacemos para que también veas que vamos a estar compartiendo el tema del link y ahí que nos regalen un like, un comentario en la página de Facebook y también ustedes que nos están viendo los invitamos a que nos regalen un comentario en la página de Facebook de una radio y que también en YouTube se suscriban a todo, a nuestro canal, ahí van a ver todas las entrevistas que hemos tenido y las próximas entrevistas que vamos a tener con diferentes personalidades del medio artístico. Así es que, pues ya nos vamos, me quedo Marito, nos vamos, me queda Mayra, nos vamos Nayita. Gracias a todos. Muchísimas gracias por todo. Gracias a ustedes. Tengan excelente día, tarde, noche, madrugada, dependiendo la hora que hayan visto este programa. Así es que, nos vemos y escuchamos el próximo lunes. Y no se pierdan el live de hoy. Adiós. Gracias. Gracias.